Buenas noches, se cumple hoy la primera jornada del paro anunciado por UTA, la Unión Tramviaria de los Automotores, este gremio que nuclea los 3.600 choferes en nuestra provincia. Y desde allí, su Secretario General confirmó que levantarán la medida de fuerza sólo cuando los choferes hayan cobrado por completo el sueldo de junio. Piden que las autoridades gestionen los subsidios en tiempo y forma para evitar este tipo de demoras, de medidas. Hoy la Nación firmó la resolución para el envío de fondos que llegarían en las próximas horas. Ante el paro, el municipio capitalino volvió a activar el servicio de combis como una alternativa de emergencia. Lo mismo hizo la Municipalidad de Tafibiejo. A una semana de la reapertura del Museo Nacional Casa Histórica, cerca de 30.000 personas lo visitaron. Bajo protocolos, se puede realizar un recorrido por el solar histórico. Turistas y tucumanos la visitan de jueves a domingo. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.